Feliz cumpleaños Amanda Amanda feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Amanda Amanda feliz cumpleaños Hoy es tu día y hay que celebrar Todo lo bueno que nos brinda Hoy es tu día y hay que celebrar Todo lo bueno que nos brinda Feliz cumpleaños Amanda Amanda feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Amanda Amanda feliz cumpleaños Hoy es tu día y hay que celebrar Todo lo bueno que nos brinda Hoy es tu día y hay que celebrar Todo lo bueno que nos brinda Feliz cumpleaños Amanda Amanda feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Amanda Amanda feliz cumpleaños